Hola a todos y bienvenidos a la clase número 20 del curso de Física Estadística. En esta clase vamos a trabajar con el llamado ensamble de Gibbs. Y este ensamble va a ser muy importante porque nos va a permitir calcular diversas cantidades a partir de la función de partición que calculamos la clase pasada para el ensamble canónico. Entonces este ensamble de Gibbs lo vamos a aplicar también al caso en el que, recuerden, lo que tenemos es un cuerpo más grande que está a una temperatura T y está en contacto con un cuerpo mucho más pequeño. Y la definición de que sea mucho más pequeño, bueno, está en contacto térmico, recuerden, entonces aquí hay este intercambio de energía entre los dos, precisamente la definición de qué tan pequeño tiene que ser este cuerpo es que es tal que, a pesar de que hay este intercambio de energía, la temperatura de este cuerpo más grande no cambia. Y esto fue lo que hicimos la clase pasada. Y entonces, cuando establecimos que, porque recuerden que a su vez estos dos, estos dos cuerpos están a su vez aislados del exterior, de la misma manera en la que hicimos el tratamiento de los dos sólidos de Einstein, entonces, como estos dos cuerpos están aislados del exterior, entonces sabemos que los microestados asociados a la combinación de estos dos cuerpos va a ser un máximo en equilibrio y, sobre todo, podemos calcularla con la multiplicación del número de estados de este cuerpo por el número de estados de este otro cuerpo. Así fue como lo encontramos. Entonces, recuerden que en el ensamble microcanónico, ahí teníamos simplemente un cuerpo que estaba aislado del exterior. En este caso, la probabilidad de encontrar a este cuerpo en un estado cuántico S era igual para todos los microestados. Recuerden que estos, precisamente lo que nos decía, era el microestado en el que estábamos. Y cuando hacemos este tratamiento, entonces, bueno, cuando hicimos este tratamiento, lo que encontramos es que podemos encontrar la probabilidad de encontrar a este cuerpo, ese es todo el chiste de lo que hicimos, de encontrar a este cuerpo más pequeño, ahora sí, en uno de estos estados S, cuál es la probabilidad de encontrar a este cuerpo en ese microestado S, dado que está en contacto con este reservorio de temperatura. Y, a diferencia del estado del ensamble microcanónico, en este caso lo que encontramos es que la probabilidad de encontrar a este cuerpo, insisto, que no es a todo el microestado S de la combinación, sino únicamente el microestado S de este cuerpo más pequeño, esto va a ser igual a E a la menos, y aquí teníamos la energía, creo que usé E, pero podemos usar indistintamente U, de ese microestado dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura, y esto dividido por una constante que le llamábamos Z y lleva por nombre también la, bueno, denotábamos por Z y lleva por nombre función de partición. Y esto, este tratamiento es muy importante porque nos permite encontrar las probabilidades y a partir de estas probabilidades encontrar todas las propiedades del sistema que, de hecho, bueno, ya con lo que vimos al principio del curso, de la parte estadística, pues se podrían encontrar la varianza, por ejemplo, que va a ser muy importante. Hoy vamos a ver que podemos encontrar, de hecho, muchas cantidades termodinámicas a partir de esta probabilidad. Y les decía que esto es de particular utilidad porque... ¡Ah, perdón! Porque basta con que conozcamos cuál es la energía de cada uno de los microestados de este subsistema y no nos va a importar cuál es, pues, enumerar, que en general es muy difícil, todos los microestados de este otro cuerpo que puede ser todo lo complejo que ustedes quieran. Lo único que vamos a pedir es que sea suficientemente grande como para que su temperatura no cambie y que pueda estar intercambiando energía con este cuerpo más pequeño. Entonces, esa es la enorme, enorme utilidad del ensamble canónico que vimos la clase pasada, precisamente, que nos permite calcular estas probabilidades a partir únicamente de los microestados o como función únicamente de las energías de los microestados de este subsistema. Entonces, es importante que eso quede muy claro. Ok, y, pues, recuerden que en el ensamble microcanónico, en este de acá en el que el sistema estaba aislado, pues, teníamos que la entropía, aquí puesta con mayúscula para diferenciarla de el microestado que habíamos denotado con una S minúscula, en el caso del ensamble canónico, esto va a ser igual a Kb por el logaritmo natural del número de microestados o la multiplicidad. Y esto, esto va a cumplirse siempre que tengamos a un estado aislado del universo. Entonces, esto se cumplía para este sistema que estaba aislado y se cumple en particular para este otro sistema que también está aislado. Lo que vamos a hacer con el ensamble de Gibbs es encontrar cuál es la entropía de este cuerpo. como función de S, ¿no? De los microestados de este cuerpo, otra vez ya sin preocuparnos de los microestados del reservorio de temperatura. Entonces, es muy importante que tengan en mente que esta ecuación de la entropía pues funciona o aplica para cualquier sistema que esté aislado térmicamente. ¿Por qué? Pues así fue precisamente suponiendo esto que pudimos obtener esta probabilidad de encontrar a este estado a este estado del, perdón, al subsistema en este estado S, ¿no? Si utilizamos precisamente esta definición de la entropía porque aquí la combinación de los dos cuerpos también estaba aislada. Bueno, entonces, pues vamos a suponer que tenemos un sistema, quizás un sistema como este, este mismo de aquí. Vamos a llevárnoslo. Ahí está. Y este sistema, vamos a hacer muchas réplicas de él. Vamos a ponerlo de esta manera. Y todos estos sistemas, que son, vamos a suponer que es un número M muy grande de réplicas. De hecho, vamos a suponer que hay un número M menos uno de réplicas de modo que tenemos, pues, en total M subsistemas como el que teníamos en el ejemplo que hicimos del ensamble canónico, ¿sí? Tenemos aquí muchísimos de estos. Y estos a su vez están aislados del exterior. Tampoco. A ver si ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, estos a su vez están aislados del exterior. Entonces, tenemos M menos un réplicas del subsistema. De modo que tenemos N subsistemas en total. Y ahora piensen que, por ejemplo, pues, cada uno de estos subsistemas podría tratarse de un sólido de Einstein, ¿no? Este que tuviera a su vez, ¿no? Entonces, cada uno podría, no lo vamos a restringir este caso, pero para que se hagan una idea, cada uno de estos subsistemas podría estar constituido por muchos, muchos osciladores, ¿no? Y, entonces, para cada uno de estos cuerpos nosotros sabemos, en principio, en qué estado cuántico está. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, pues, estaríamos en el estado cuántico en el que, si esto tenía, por ejemplo, seis osciladores, está en el estado cuántico en el que el primer oscilador tiene dos cuantos de energía, el segundo uno, el segundo, el tercero dos, el cuarto tres, el quinto uno, y el sexto cero. Entonces, lo que estamos suponiendo es que, entonces, déjenme escribirlo así acá, en las suposiciones, estamos suponiendo, por un lado, que, pues, podemos enumerar cada uno de estos subsistemas, por ejemplo, que este es el uno, este es el dos, este es el tres, este es el cuatro, etcétera, así hasta el M. Ese sería el M menos uno. Y que, para cada uno de ellos sabemos el estado cuántico en el que se encuentra. Y, entonces, estos estados, a su vez, pues, podemos nombrarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, este es el uno, si aquí cambiáramos algo de, por ejemplo, algo así, pues, este sería el dos, ¿sí? Y, entonces, así, todos los posibles microestados asociados a cada uno de los subsistemas, este, podemos, podemos nombrarlos. Y, entonces, etcétera, ¿no? Iba a poner aquí FIEM, pero no, no es FIEM, esto, este puede tomar muchísimos, muchísimos más, muchísimos más valores. Muy bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a suponer es que podemos ver cuántos estados, perdón, cuántos subsistemas se encuentran en el mismo estado cuántico. Entonces, pues, podríamos tener dos de estos con exactamente el mismo estado cuántico, o tres, o cuatro, o cinco de ellos, ¿no? Y, entonces, pues, vamos a suponer que tenemos N1, este es el número de subsistemas o réplicas que se encuentran en el estado cuántico 1. Y tenemos N2 en el estado cuántico 2, y así, para todos ellos, ¿no? N3, en el 3, y este, etcétera. Y que, bueno, pues, tenemos una cantidad enorme que vamos a hacer luego tender a infinito de M subsistemas. Entonces, esperamos que, pues, en general todos estos estados estén poblados, ¿no? Sí, siempre vamos a encontrar, pues, por lo menos un subsistema que se encuentra en ese estado, y digo, por lo menos uno, pero en general muchísimos, ¿no? Ok, entonces, y aquí es donde hacemos una declaración importante, es que podemos encontrar cuál es la multiplicidad de este conjunto de subsistemas. Sí, entonces, aquí piensen, por ejemplo, sería el equivalente de cuando aquí teníamos precisamente las vacancias, ¿no? En ese caso teníamos, pues, un átomo, un átomo, un átomo, una vacancia, un átomo, una vacancia, un átomo, etcétera, ¿no? Y entonces podíamos encontrar cuál era la multiplicidad de este sistema como función del número de vacancias. Bueno, pues, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero reconociendo que no solo hay como un posible estado diferente a los demás, sino un número muy grande. O sea, aquí no solo hay N1, que es subsistemas, que sería el equivalente acá de que hubiera una vacancia, sino que es como si estos los pintáramos de distintos colores y correspondieran cada uno de estos. Bueno, podría haber varios de los rojos, podría haber varios de los azules, ¿sí? Entonces, cada uno de estos corresponde a cada uno de estos estados cuánticos a los que nos estamos refiriendo. Y esta es, pues, la cantidad de subsistemas que están en ese estado. Entonces, recuerden que cuando teníamos el... Cuando estábamos calculando esta multiplicidad, pues, aquí lo que hacíamos es decir, ok, entonces tenemos M, M objetos en total, de los cuales, ¿no? Así es como calculábamos todas las posibles combinaciones. Entonces, en el caso de las vacancias, pues, era... solo teníamos un número, ¿no? Entonces, eso era, pues, ese número de vacancias multiplicado por el número... Ah, bueno, no, así en este caso el número de átomos estaba conservado. Entonces, de los cuales, este... Perdón, en el caso de las vacancias era M más N, ¿no? Sería algo así. De los cuales teníamos N vacancias y M átomos, ¿no? Así es como lo habíamos construido. Bueno, pues, en este caso que estamos haciendo, pues, tenemos M subsistemas, de los cuales vamos a tener N1 son iguales, N2 son iguales, etc., ¿no? N3... Así. Hasta, pues, la N más larga que tengamos acá. Entonces, no lo voy a especificar. Eh... ok. Entonces, si tienen... Esta parte les parece un poquito confusa, pues, recuerden esta analogía, ¿no? Que hicimos en el caso de las vacancias. En el que, pues, para aclararlo, solo hay que reconocer que podría haber, pues, vacancias distintas entre ellas, ¿no? Y entonces, a la hora de ordenar, pues, tendríamos M objetos en total, de los cuales, pues, N1 son iguales entre sí, N2 iguales entre sí, N3 así, etc. Y ahora, vamos a usar el hecho de que este es un sistema aislado. Es importantísimo. Entonces, como habíamos dicho originalmente, para cualquier sistema aislado, la entropía va a estar dada por la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de la multiplicidad. Y es lo que estamos calculando aquí. Y lo que vamos a hacer eventualmente, porque, pues, vean que esta va a ser, pues, la entropía de este conjunto, que corresponde a M veces el subsistema del cual estamos interesados, que ya nos habíamos llevado, pero acá está. Entonces, lo que vamos a hacer después es calcular esa entropía, o a partir de la entropía que calculamos, lo vamos a dividir entre M, y nos va a dar la entropía de uno de estos subsistemas, que es precisamente tras lo que estamos, ¿no? Es encontrar cuál es la entropía de este subsistema que tenemos acá. Entonces, vean que, pues, es realmente un truco genial este que se le ocurrió a Gibbs de hacer estas réplicas para poder calcular eso. Y, insisto, utilizando el hecho de que el conjunto de las réplicas está aislada térmicamente para decir que, pues, necesariamente la entropía del total tiene que ser la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo de la multiplicidad. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos, y vamos a denotarla, la entropía de M réplicas es igual a la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural de la multiplicidad. Y lo que vamos a hacer, entonces, es, bueno, pues, primero vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos y este es el logaritmo natural de M factorial y aquí ya ven hacia dónde vamos, ¿no? menos, pues, la suma del logaritmo natural de cada una de las multiplicidades de cada uno de los estados cuánticos. Sí, y entonces esto es Ni, cada una de ellas. En donde, pues, simplemente la suma de todas las Ni, pues, es M, ¿no? Porque hay M estados en total. Entonces, pues, si tenemos dos de un tipo, tres de otro, cuatro del que sigue, dieciocho de los demás, etcétera, pues, la suma de cada uno de esos subconjuntos tiene que ser igual al número total de subsistemas que tenemos, ¿no? Entonces, nada más hay que tener en mente que esta, la suma acá de estos Ni es igual a M y esto, perdón, era el Ni factorial, ¿no? Porque es el de cada uno de ellos. Ok, y ahora, pues, como ya lo suponen, vamos a aplicar la aproximación de Stirling. Entonces, vamos a tener que la entropía de los M subsistemas es igual a la constante de Boltzmann que multiplica a... Entonces, acá vamos a tener M, logaritmo natural de M, menos M, menos... Y acá vamos a tener, para cada uno de ellos, vamos a tener, por ejemplo, N1, logaritmo natural de N1, más... Bueno, perdón, menos N1, más N2, logaritmo natural de N2, menos N2, más... etc., ¿no? Este, para cada uno de estos elementos, en donde, vean que, pues, aquí vamos a tener la suma de todos estos elementos de aquí. Aquí va a ser N3, N4, etc. Entonces, esta sumatoria de aquí, pues, va a ser precisamente la que escribimos acá. Esta es la sumatoria de todos los NI. Aquí va a ser con un signo menos, que con este signo menos nos da un signo más, y entonces todos estos términos se van a ir con esta M de acá. Entonces, vamos a tener que la entropía de los M subsistemas es la constante de Boltzmann, que multiplica a... Vamos a hacer aquí primero un ligero truco. Vamos a escribir esto como, precisamente, la sumatoria sobre I de NI por logaritmo natural de M. Entonces, lo único que hicimos fue expandir esta M de acá. A esta no le hicimos nada, a esta la expandimos. De esta manera, porque aquí vamos a tener una sumatoria sobre N y queremos poder escribir todo en términos de esas sumatorias. Entonces, esto lo escribimos así, de modo que, entonces, esto es, pues, esta sumatoria que escribimos menos la sumatoria de todos estos términos, que es NI por el logaritmo natural de NI. Y esta es la suma sobre I. Y, pues, como es la misma suma, podemos factorizarla. Entonces, esto sería la suma sobre I de NI del logaritmo natural de M menos el logaritmo natural de NI. ¿Sí? ¿Sí? Esto es, vamos a escribirlo así para que se entienda que es parte de la misma sumatoria, ¿no? Todo esto ya está entrando en esta sumatoria de acá. Y ahora, pues, aplicamos las propiedades de los logaritmos otra vez, ¿no? Entonces, perdón, esto es la constante de Boltzmann por la sumatoria sobre I de NI por el logaritmo natural déjenme ponerlo más cerquita el logaritmo natural de NI entre M y de hecho vamos a quitar esos corchetes que pudimos haber quitado desde acá, ¿no? Para que no haya ya esa confusión. Ok. Ok. Perfecto. Ok, y ahora viene lo que les decía. Esta, recuerden, es la pues la entropía del conjunto de todos los subsistemas. Es el 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 comentario que les hice hace un momento, pero, pues, todos son idénticos. Entonces, esperamos este que la la entropía, porque además, pues, se trata de este de una propiedad extensiva en el que lo que estamos suponiendo o estamos dando por hecho, más bien por por el hecho de que sean réplicas que es que es uniforme. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta la entropía de uno de los subsistemas del que sea va a ser igual a la entropía del total dividida entre M. Entonces, hay que dividir acá entre M. Entonces, esto es entre M, pero, pues, como es una constante la metemos acá. y en el límite en el que M se va a infinito, pues, esto de aquí no es otra cosa esto no es otra cosa que la probabilidad de encontrar al subsistema en el estado NI. Entonces, esta es la probabilidad de NI. Por definición, esto lo vimos, creo que el primer o la segunda o primer clase del curso, ¿no? Conforme nuestro sampleo se va a infinito, el número de veces que encontramos esa posible realización dividida entre el número de experimentos, pues, es por definición la probabilidad de encontrar al sistema en este estado NI. y por lo tanto, entonces, la entropía va a ser igual a la constante de Boltzmann por la sumatoria de I de la probabilidad de encontrar el sistema en el estado NI. Perdón, aquí, perdón, 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 este no es en el estado NI, ¿no? Este es en el, pues, como lo habíamos puesto en la notación del microcanónico, este sería, pues, como en el, en el, eh, microestado SI, que es precisamente lo que estamos buscando. Perdón, si, este, los hice bolas, esto lo dije mal, SI, que de hecho, pues, vamos a escribirlo directamente como PI, pero, es para que se entienda que estamos refiriéndonos a la probabilidad de encontrar al al subsistema I en el estado, en el microestado, perdón, al, al, sí, a encontrar al subsistema en el microestado I, ¿sí? Perdón, ahí me, me atoreé un poquito, pero, esa es la idea. Eh, entonces, vamos a reescribir esto, como la sumatoria de PI por el logaritmo natural de PI. Y esta es también, pues, una, una fórmula importantísima, que los que hayan visto algo de teoría de la información, reconocerán como la entropía de Shannon, sin la K de Boltzmann, ¿no? Únicamente conociendo las probabilidades de tener cada microestado y multiplicando por y sumando a la vez por el logaritmo de esas mismas probabilidades, encontramos esta cantidad, que es la entropía del subsistema. Entonces, esta ya es la entropía del subsistema. Y en este caso, lo que estamos suponiendo es que este, ¿no? Como tenemos muchísimos, muchísimos subsistemas aquí en nuestro ensamble de Gibbs, lo que estamos suponiendo es que cada, o el conjunto de los M-1 subsistemas, que constituyen el ensamble, todos estos juegan el rol del reservorio de temperatura. Entonces, aquí nada más los aglomeré en este conjunto, pero este es el que pues va a estar la temperatura T y con el cual este sistema, déjenme poner las flechas que vienen y van. este subsistema está intercambiando energía con este reservorio. es lo que estamos suponiendo y por eso pues este en el fondo esto es lo que hicimos, ¿no? pues suponer que lo estamos separando de esa manera y pues esto ya nos da entonces cuál es la entropía de este subsistema que tenemos acá. Entonces, esta es una fórmula o una relación si quieren súper importante porque podemos preguntar qué pasa si todas las probabilidades son constantes y son constantes y además iguales a 1 entre n, ¿no? donde n pues son todos los posibles esto es con n igual a todos los los posibles microestados o estados cuánticos del subsistema. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues en este caso deberíamos poder recobrar la entropía de Boltzmann que encontramos o que postulamos originalmente, ¿no? Y vean que pues precisamente es lo que vamos a obtener porque en ese caso ¿no? porque esto es a lo que corresponde, ¿no? Que si todos los microestados son igualmente probables pues estamos en el ensamble canónico, ¿no? Entonces esto correspondería al ensamble canónico perdón, microcanónico y entonces la entropía que acabamos de calcular sería la constante de Boltzmann por la sumatoria ahora sí desde igual a 1 hasta n de 1 entre n por el logaritmo natural de 1 entre n donde por cierto perdónenme estoy viendo que aquí sí perdón aquí me faltó un signo menos ¿no? porque aquí era este logaritmo este era positivo y luego pasamos dividiendo pero aquí están al revés ¿no? es sería como si esto hubiera sido positivo y este negativo entonces en realidad desde acá nos falta un signo menos todo lo demás se mantiene es nada más nos faltaba todo todo este signo menos de acá que es 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 muy importante ok y perdón aquí me acordé justo porque pues aquí tenemos este 1 entre n que vamos a poner a pasar al logaritmo natural de n y se va a ir con este signo menos que teníamos ¿no? entonces hasta este punto lo único que hice fue sustituir aquí de la la ecuación generalizada de la entropía ¿qué pasa si las probabilidades son constantes? y la manera la única manera de que sean constantes es que sea igual a 1 entre pues el número total de posibles este microestados que vamos a tener en el ensamble microcanónico entonces pues vean que esta ecuación ya no depende de i y tenemos n veces 1 entre n veces este factor logaritmo natural de 1 entre n entonces pues multiplicamos n por 1 entre n y eso nos da 1 y esto lo escribimos como logaritmo natural de 1 que es 0 menos logaritmo natural de n entonces con este menos 1 nos queda simplemente menos kb por el logaritmo natural de n que es el es el número total de de microestados del sistema y esto es precisamente la definición de la entropía de Boltzmann en el en el ensamble microcanónico entonces esto lo que nos dice es que lo que hicimos en principio pues es consistente con lo que habíamos encontrado con el ensamble de Boltzmann perdón con el ensamble micro micro este microcanónico en este ensamble entonces pues lo que vamos a hacer a continuación es ya conocemos la entropía y del ensamble canónico sabemos cómo se relacionan estas probabilidades me quedó muy grande la flecha estas probabilidades ya sabemos cómo se relacionan con la temperatura del reservorio y con la energía de cada uno de los microestados del subsistema que estamos estudiando y es lo que vamos a hacer a continuación pero bueno antes de proseguir dije que aquí iba a cambiar este signo menos y no lo cambié entonces pues esto estaba mal era nada más esto con signo más y ahora sí es la definición de la entropía aquí cuando cambié esto por logaritmo natural de uno menos logaritmo natural de n pues ese signo menos se me pasó para calcular con este entonces es simplemente esta relación que es exactamente la que habíamos encontrado antes ok y entonces todo esto que quizás les parece un poco un poco abstracto o pues no ven mucho el caso de haber logrado escribir a las probabilidades de perdón a la entropía de este subsistema que está a una temperatura T lo que vamos a hacer a continuación es encontrar la relación entre distintas cantidades termodinámicas entonces vamos a tener termodinámica y la relación con la función de partición entonces vamos a ver que a partir de la ecuación a partir de la función de partición que ya vimos que es directo este calcular siempre que conozcamos cuáles cuáles son todas las energías de cada uno de los estados cuánticos del sistema porque recuerden que esto era simplemente la sumatoria de todos los factores todos los factores de Boltzmann del estado S que de hecho déjenme ver este si no aquí ya estamos diciendo si aquí cambiamos ya la notación de S S y pues simplemente a I que ya es muy conveniente porque entonces ya no tenemos ambigüedad de si estamos hablando del microestado S o si nos estamos refiriendo a la entropía S entonces va a ser simplemente la energía del del microestado I recuerden es muy importante este es del subsistema dividido entre Kt y es esa sumatoria esto me quedó muy feo déjenme ponerlo un poquito más bonito ok entonces lo que vamos a ver es que simplemente calculando esta función de partición vamos a poder calcular muchas o en realidad todas las cantidades relevantes del sistema entonces déjenme reescribir la ecuación de la entropía que es menos la constante de Boltzmann por la sumatoria de cada uno de los estados por la probabilidad de cada uno de esos estados multiplicado por el logaritmo natural de la probabilidad de cada uno de esos estados esta ya la marcamos antes vamos a volver a enmarcarla porque es muy importante ok y lo que vamos a mostrar es que esta esta relación puede reescribirse como la constante de Boltzmann multiplicada por la sumatoria de la probabilidad del estado y multiplicada por la energía de ese estado y déjenme aquí nada más vamos a cambiar esta notación en lugar de u vamos a usar e pero pues es exactamente igual de la energía y dividida entre kt más el logaritmo natural de la función de partición en donde vean que pues como aquí aparece una una t vamos a hacer lo que les dije antes que es sustituir estas probabilidades pues por las probabilidades que habíamos calculado en el ensamble canónico que era cuando la temperatura del subsistema estaba siendo fijada por la temperatura del reservorio ok entonces vamos a ver como como llegamos a esta expresión que es la que vamos a querer reescribir a partir de acá ¿no? porque teníamos esta relación de la función de partición y a su vez entonces la probabilidad de encontrar al subsistema en el estado i estaba dada por e a la menos pues este mismo factor kt dividida entre entre z y entonces aquí tenemos el logaritmo natural de esta probabilidad y es lo que vamos a sustituir y entonces vamos a hacerlo de este lado entonces de este lado vamos a tener el logaritmo natural de la probabilidad de encontrar el subsistema en el en el estado i va a ser igual a entonces aquí vamos a tener este logaritmo entonces esto es simplemente ¿no? menos e i entre kt porque aplicamos aquí el logaritmo y aquí sería menos el logaritmo natural de z entonces aquí lo único que hice fue tener el logaritmo de esto entre esto y separarlo en el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto y el logaritmo de esto es simplemente esto que tenemos que tenemos acá y ahora y ahora sí sustituimos ¿no? esto de aquí es exactamente lo que les dije que íbamos a llegar acá estos signos menos pues lo sacamos esto es menos i entre kt más logaritmo natural de z y ese signo menos se fue con este signo menos de acá ¿sí? entonces por eso nada más nos queda esto y ahora fíjense algo muy muy interesante tenemos vamos a fijarnos en este término tenemos la sumatoria sobre todos los posibles valores de la probabilidad de cada uno de esos valores multiplicada por la energía de cada uno de esos valores y esto pues es la definición de qué pues de la energía promedio o si quieren ponerlo de esta manera también la energía promedio del sistema esto otra vez es lo que vimos en las primeras clases del curso esta pues es la definición de el promedio de cualquier cantidad que tengamos acá y en este caso en particular pues es es la energía que empieza ya todo a cobrar forma ¿no? porque aquí tenemos la energía promedio esto es muy importante que es la energía promedio tenemos la temperatura y tenemos la entropía entonces nos queda que la entropía del subsistema esto siempre recuérdenlo esta es la energía la entropía del subsistema en donde el reservorio solo está jugando el papel de mantener la temperatura T y es a partir del cual obtenemos estas relaciones de la función de partición y de la probabilidad pero esta ya es únicamente la entropía del subsistema y no la entropía del subsistema más el reservorio eso tenganlo muy en mente por favor ok entonces esto nos va a quedar como K K K de Boltzmann por la energía promedio y tenemos este factor de acá de KT Más Más la suma de KB por el logaritmo natural de Z ¿sí? teníamos esta sumatoria aplicaba a estos dos términos perdón aquí nada más me faltó entonces déjenme volverlo a hacer este término este término de acá es esto y acá entonces nos queda la sumatoria de Pi por el logaritmo natural de Z sobre todos los todos los posibles estados y pero esta es una constante Z ya es una constante a esta temperatura entonces este término es la sumatoria de Pi de logaritmo natural de Z y como esto es una probabilidad está normalizado y esto es simplemente el logaritmo natural de Z entonces nos queda que la entropía del subsistema es igual aquí se iban las K la energía promedio entre la temperatura más el logaritmo natural de Z y perdón aquí me había comido también una K de Boltzmann esta de acá entonces todo este término es simplemente trae una K de Boltzmann entonces esto es más K de Boltzmann por el logaritmo natural de Z y esto vamos a reescribirlo como pues si multiplicamos por la temperatura de ambos lados nos queda la temperatura por la entropía es igual a el promedio de la energía más K de Boltzmann por el logaritmo natural de Z y fíjense esta es la parte crucial bueno esta era crucial y esta es crucial 2 es U menos TS es igual a menos K de Boltzmann por logaritmo natural de Z y esto de aquí no es otra cosa que que la energía libre de Helmholtz recordarán de sus clases de termodinámica entonces y ahora llegamos a una ecuación importantísima la energía libre del sistema está dada por menos K de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición relación importantísima entonces ya esto en el libro de Bowley Sánchez le llaman muy apropiadamente el puente entre mecánica estadística y termodinámica porque pues una vez que calculamos ya la la entropía a partir de de la función de partición que pues está definida de esta manera que es la parte de mecánica estadística que estamos reconociendo podemos calcular la entropía y la energía libre del sistema entonces esta va a ser una ecuación muy 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 importante y de hecho salvo algunas demostraciones que vamos a hacer más adelante ya no vamos a tener que estar lidiando con pues directamente con las probabilidades de los estados y podríamos calcularlas pero ya no va a ser necesario porque una vez que calculamos la función de partición pues ya podemos encontrar la energía libre y a partir de esa energía libre pues ya podemos calcular todas las cantidades termodinámicas del sistema y recuerden que tiene que ser la energía libre porque es el potencial natural que surge cuando las variables que tenemos es la temperatura si acuérdense que en una de las representaciones teníamos la entropía como función de la energía el volumen y el número de partículas y hacían una transformación de leyandre esto pues lo vieron en termodinámica es súper importante en el que pues la variable ahora es la temperatura y entonces el sistema se iba a encontrar en aquel en aquel estado que minimizaba la energía libre entonces por eso es tan importante entonces esta era la energía libre de Helmholtz y la encontramos a través de calcular la energía de partición bueno y pues vamos a obtener otras cantidades termodinámicas a partir de la energía libre recordemos que pues un diferencial de la energía libre es igual a menos la presión déjenme escribir la presión de esta manera pues sí para diferenciarla de la probabilidad entonces menos la presión por una diferencial del volumen menos la entropía por una diferencial de la temperatura si esto debieron haberlo visto en termo y por lo tanto de aquí se guía que la presión es igual a menos la parcial de la energía libre con respecto al volumen a temperatura constante y que la entropía es igual a menos la parcial de la energía libre con respecto a la temperatura a volumen constante y ahora lo que vamos a hacer es sustituir la expresión que tenemos de la energía libre como función de la función de partición para obtener tanto a la presión como a la entropía sí porque nos va a dar una expresión distinta a esta ahorita vamos a ver ok sí entonces en general los pasos que vamos a seguir siempre van a ser los siguientes dado un sistema o es decir un subsistema el cual va a estar a una temperatura fija dada por el reservorio vamos a poder calcular la función de partición de calcular la función de partición vamos a encontrar directamente a la energía libre y a partir de la energía libre vamos a obtener la presión la la entropía y ahorita vamos a ver que podemos encontrar directamente también a la energía promedio sin tener que recurrir a las probabilidades es decir esto que parece un poco magia es extremadamente conveniente que una vez que conocemos la función de partición podemos olvidarnos de las probabilidades que dieron lugar a ella entonces resulta increíblemente útil conocerla muy bien entonces lo primero que vamos a hacer entonces a continuación es mostrar que la la energía promedio está dada por la constante de Boltzmann multiplicada por el cuadrado de la temperatura por la parcial del logaritmo natural de la función de partición con respecto a la temperatura a volumen constante esto es lo que vamos a mostrar a continuación muy bien entonces en lugar de construirlo vamos a trabajar al revés vamos a partir de esta expresión y vamos a ver que en efecto llegamos a la energía promedio entonces esto es igual a la constante de Boltzmann por t cuadrada por la parcial con respecto a la temperatura del logaritmo natural y aquí sustituimos a la función de partición por la suma de e a la menos la energía de ese estado del estado i entre kt y esta sin olvidar que esta parcial es a volumen constante ok y entonces si tomamos esta derivada es el logaritmo perdón la parcial con respecto a t del logaritmo de esta función y entonces pues si hacemos pues regla de la cadena primero va a quedar uno entre esta cantidad que es z entonces aquí vamos a poner esto entre z multiplicado por la parcial con respecto a t de de la sumatoria sobre i de e a la menos la energía del estado i entre kt y eso es igual vamos a escribir estos términos va a ser igual a la derivada entra a la sumatoria entonces esto va a ser la sumatoria sobre cada uno de los estados i de la derivada con respecto a t de e a la menos la energía del estado i entre kt y esto es kb t cuadrada entre z que multiplica a la sumatoria de entonces esto es la misma función i entre kb t por la derivada del exponente del exponencial y esta derivada es menos i por la derivada de uno entre kb t y eso es menos kb t cuadrada y entonces esto va a ser igual a y entonces aquí pues estos signos se van este kt se va con este kt es decir este kb perdón se va con este kb el t cuadrada se va con este b cuadrada y esto nos queda la sumatoria de e a la menos ei entre kb t por la energía a la que esté dividido entre la función de partición esta función de partición la podemos integrar acá entonces esto es la suma de e a la menos la energía del estado i entre kb t por la energía esto entre z y esto pues recuerden es la definición de la probabilidad del estado i y esto pues ya es el promedio de la energía directamente entonces con esto ya comprobamos que entonces podemos obtener a la energía promedio directamente de conocer la función de partición sin tener que calcular explícitamente esta sumatoria ¿no? que sería la otra manera de hacerlo pues sería directamente calcular este factor pero entonces lo que nos está diciendo esta ecuación es que basta con calcular la función de partición y después ya no tenemos que hacer ninguna sumatoria después de eso lo único que tenemos que hacer es calcular el logaritmo natural sacar la derivada y multiplicar por t cuadrada ¿sí? entonces esta también al final de la clase vamos a hacer un un resumen de todas las fórmulas importantes que obtuvimos pero esta pues tengan la presente también ¿no? que que podemos calcular la la energía la energía promedio así como la la energía libre de Helmholtz también ok entonces vamos a seguir y para esto vamos vamos a ver que podemos calcular otra otra cantidad física que es muy importante que es la capacidad calorífica a volumen constante esta recuerden que es igual a la temperatura por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante ¿sí? esto también lo recuerdan de termo y entonces pues la estrategia que vamos a hacer para obtener esta cantidad que no sé si en la clase de termo pues hicieron énfasis en esto o incluso en fenómenos colectivos en el laboratorio esta cantidad es importante porque experimentalmente muchas veces lo que uno mide es precisamente la capacidad calorífica de la misma manera que ustedes midieron capacidad la calorífica en el laboratorio de fenómenos colectivos o incluso en la prepa si llevaron a este laboratorio entonces dado que esta es una cantidad que se mide experimentalmente pues queremos ver si coincide con lo que nos dice la teoría microscópica del sistema y nos va a interesar entonces obtenerla pues a partir de otra vez de de z ¿no? de la función de de partición ok ok sí acá está la que estaba buscando ok Entonces vean, esto es lo que vamos a hacer Vamos a calcular la función de partición A partir de la función de partición vamos a calcular la energía libre A partir de la energía libre vamos a calcular la entropía A partir de la entropía, bueno aquí hay de dos Podemos calcular la energía libre o la energía promedio Como hicimos acá Y a partir de la entropía calculamos la capacidad calorífica Entonces esta es la secuencia de acciones que vamos a hacer En muchos de los problemas para obtener estas cantidades que son muy importantes La capacidad calorífica y la energía promedio Entonces para esto vamos a regresar al ejemplo del ferromagneto Que ya hicimos Tanto en el ensamble microcanónico Como en el canónico Entonces recuerden tenemos un campo magnético Que está en una dirección Y ahora tenemos dos posibles estados Para las partículas que tienen spin 1 medio Y esto es que estén alineadas con el campo Y en ese caso la energía de este estado Era menos mu por la magnitud del campo O estar antiparalelo También alineado pero antiparalelo al campo Y en ese caso la energía es mu por b Entonces ya habíamos calculado La clase pasada La función de partición Y esta era muy sencilla Porque solo hay dos estados Y la energía de cada uno de estos dos estados En este caso es Estamos haciendo el primero Porque era e a la menos La energía entre kt Entonces con este menos se va Y Sí, perdón Aquí déjenme Porque lo vamos a poner En principio ahorita todo En términos de esta epsilon Entonces más bien lo que vamos a decir Sí, esta no era la energía Sino vamos a decir que es Si definimos a epsilon de esta manera Entonces pues menos epsilon es esta energía Que es la que corresponde a este estado Sí, entonces a ver Para ser menos Para ser más claros Estamos diciendo que Sí, la energía asociada a este estado Es epsilon Y la energía de este estado Es menos epsilon Donde este es menos mu Por la magnitud del campo Y este es mu Por la magnitud del campo Ok, entonces ahora sí La función de partición Es la suma de cada uno de los estados De e a la menos La energía de ese estado Entre kt Y esto entonces ahora sí es E a la menos E a la menos Menos mu b E Mu b Ah, otra vez Mu b Entre kt Más e a la menos Este, ¿no? Mu b Entre kt Y esto Vamos a escribirlo Como Vamos a factorizar un Bueno, vamos a escribirlo Dejarlo en términos de las es Entonces De las epsilons, perdón Entonces esto va a ser E a la epsilón Entre kt Porque vamos a hacer álgebra A continuación Y entonces Pues no vale la pena Andar cargando El mu b Entonces esto es E a la epsilón Más kt Perdón Entre kt Más epsilón Perdón Más e a la menos Epsilón Entre kt Y ahora sí Vamos a factorizar Un e A la epsilón Entre kt Y esto es entonces Por uno Más e a la menos Dos Epsilón Entre kt Ok Entonces ya encontramos Z Entonces de acuerdo A los pasos que dijimos Que íbamos a seguir Ahora Vamos a encontrar A la energía libre Que Pueden derivarlo siempre Pero Pues intenten ya memorizar Que es menos La constante de Boltzmann Por la temperatura Por el logaritmo natural De z Que de bueno De hecho Más que memorizarlo Pues lo importante Es que entiendan Los pasos Que después de encontrar La función de partición La energía libre Siempre va a ser función De la temperatura Y de la función de partición Que De hecho Es Función No del tiempo Sino de la Temperatura También Ahí está Ok Entonces Pues vamos a sustituir Y esto es menos K de Boltzmann Por La temperatura Por El logaritmo natural De E a la Epsilon Entre kt Por Uno Más E a la Menos Dos Epsilon Entre kt Y aquí Entonces Separamos Estos Logaritmos Y esto es El logaritmo natural De esto Que es nada más Epsilon Entre kt Más El logaritmo natural De uno Más E A la Menos Dos Epsilon Entre Kt Esa ya es la Energía libre Y Por lo tanto La entropía Recuerden Esa es menos La parcial De la energía libre Con respecto A la Temperatura Y esto Va a ser Igual A Lo siguiente A Lo siguiente Pero Antes de Antes de Eso Vean que Aquí Se va a Simplificar Porque este Kt Pues se va Con este Kt Entonces La energía libre Nos va a quedar Menos Epsilon Simplemente Menos Kbt ¿No? Porque tiene que tener Unidades de energía Por el logaritmo natural De uno Más E A la Menos Dos Epsilon Entre Kt Y este Esta simplificación Es importante Porque aquí Estamos derivando Con respecto a la Temperatura Entonces Este término Este se va a ir Entonces vamos a hacer Esta derivada Y nos queda Este menos Se va con este menos Nos queda Kb Por La Parcial Con respecto A la Temperatura De la Temperatura Por el logaritmo Natural De uno Más E A la Menos Dos Epsilon Entre Kbt Ok Y entonces Esto si nada más Tiene estos dos términos Entonces La entropía Va a ser igual A Kb Por La Temperatura Por Esta derivada Y entonces Primero Nos saca Este término Por La derivada De esta Función Y la derivada De esa Función Es E A la Menos Dos Epsilon Entre Kbt Por La derivada De esta Función Y esa Derivada Es Menos Epsilon Por La derivada De Esta Otra Función Y esa Función Es A ver Vamos a ponerlo De esta Manera Mejor Esto Entonces Es Menos Dos Epsilon Entre Kb Por Menos Uno Entre T cuadrada Más Es Esta Por La derivada De T Que es T Entonces Esto es Más El logaritmo Natural De Uno Más E A la Menos Dos Epsilon Entre Kb Por T Ok Entonces La entropía Es Si Este Kb Se va a ir Con 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 Kb De Acá Y Lo que vamos a hacer Es Dividir Bueno Aquí Una de estas temperaturas Se va a ir Con una de estas temperaturas Y Lo que vamos a hacer Aquí Es Dividir Arriba y abajo Por Esta misma cantidad Entonces Vamos a meter Acá El Kb Entonces Aquí Estos dos Menos Se cancelan Este T cuadrado Uno de estos T se va Con Este T de acá Entonces Nos va a quedar Epsilon Entre T Dos Epsilon Entre T Perdón Dos Epsilon Entre T Que Multiplica A E Uno Entre E A La E Si Perdón Vamos a multiplicar Arriba y abajo Por E A la más Dos E Entre Kb T Entonces Cuando multiplicamos El de arriba Se hace Uno Acá Nos va a quedar Entonces Dos Dos Epsilon Entre Kb T Más Uno Que fue de Multiplicar Acá Ok Y es Esto Más Kb Por El logaritmo Natural De Uno Más C A la menos Dos Epsilon Entre Kb T Y ya no Necesitamos Este paréntesis Porque Ya habíamos metido El Kb Ok Si si Está bien Vean que ya A partir de este punto Es álgebra Pero bueno Hay que hacerla Hay que hacerla Con Cuidado Y entonces Podemos calcular La capacidad Calorífica Que recuerden Que va a ser La temperatura Por La parcial De la Entropía Con Con Respecto A la Temperatura Y bueno Pues vamos a Vamos a Hacer Este Este cálculo Vale la pena Hacerlo Por lo menos Una vez Aunque el álgebra Puede ser Un poquito Un poquito Tediosa Bueno Entonces Vamos a calcular Esta derivada Entonces es Queremos La parcial De la entropía Con respecto A la temperatura Donde Esta es la expresión De La entropía Si lo dije bien La parcial De la entropía Con respecto A la temperatura Si Ok Entonces Pues va a tener Cuatro términos Perdón Tres términos Entonces El primero Va a ser Pues Dos Epsilon Entre la temperatura Que va a ser Este Por La derivada De Este Y La derivada De este Es El de abajo Al cuadrado Por El de abajo Por la derivada Del de arriba Menos Bueno Y la derivada Del de arriba Es cero Por Menos El de arriba Por La derivada Del de abajo Y la derivada Del de abajo Es La misma función Dos E a la dos Epsilon Entre KBT Por La derivada De esto de acá Y la derivada Es Dos Epsilon Entre KB Por Menos Uno Entre T cuadrada Ok Entonces Ese fue Este Por la derivada De este Más Este Por la derivada De este Y la derivada De ese Es simplemente Menos Dos Epsilon Entre T cuadrada Ok Entonces Ya fueron Estos dos Términos Más Y acá Vamos a tener K de Boltzmann Que multiplica A Pues la derivada Entonces Otra vez Acá vamos a tener Uno Entre Uno Más E A la menos Dos Epsilon Entre KBT Por La derivada De lo de adentro Y la derivada La derivada De lo de adentro Es E a la menos Dos Epsilon Entre KBT Por Menos Dos Epsilon Entre KB Por Menos Uno Entre T Cuadrada Ok Y aquí Vamos a ver Que De una vez Vamos a multiplicar Aquí Vamos a multiplicar Déjame ponerlo así Vamos a multiplicar En numerador Y denominador Por Dos Epsilon Entre KBT Ok Y entonces Este Multiplicado Por este Da uno Y Este Multiplicado Por este Bueno Si quieren Primero Este Por este Da uno Y este Por este Da Pues Este mismo Con signo Más Entonces Esto es exactamente Igual A Simplemente Cambiar Este signo De aquí Y lo pongo De esta manera Para que vean Que este Término Es este Término Este KB Se va Con este KB Aquí Tenemos Este Menos Con este Menos Da más Y Nos queda Dos Epsilon Entre T cuadrada Que es exactamente Lo mismo Que tenemos Acá Pero acá Con signo Menos Entonces Estos Términos Se van Con estos Términos De acá Entonces Vamos a Quitarlos Simplemente Nos queda Este término Que habíamos Calculado De este Lado Y aquí Esto va A ser Tenemos Cuatro Dos Por dos Cuatro Y aquí Hay dos Epsilon Multiplicándose Entonces Epsilon Cuadrado Acá Tenemos Un K De Boltzmann Y Tres La Temperatura Al cubo Tres De aquí Y una De acá Y Este signo Menos Con este Da más Entonces Ahí está Esto Y luego Tenemos E A la Dos Epsilon Entre K B T Entre Perdón Aquí Esto era El cuadrado ¿Verdad? Es el El cuadrado Del que va En el denominador Por el de abajo Por la derivada Del de arriba Menos el de arriba Por el de abajo Entonces Aquí había faltado Este cuadrado Pero Ahí va Probablemente Ustedes lo cacharon Desde antes Ok Entonces Acá Es Por E A la Dos Epsilon Entre KBT Más Uno Al cuadrado Y Una vez más Vamos a multiplicar De una vez Vamos a ponerlo acá Por E A la Menos Dos Epsilon Entre KBT Y acá Otra vez E A la Menos Dos Epsilon Entre KBT Entonces Este Por este Nos da Uno Y Este de aquí Vamos a meterlo Aquí al cuadrado Entonces Si lo metemos Al cuadrado Vamos a ponerlo así Si lo metemos Al cuadrado Entra Únicamente Como E A la Menos Epsilon Entre KBT Y ahora si Esto Al cuadrado Ok 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 Y entonces Pues vamos a multiplicar ¿No? Entonces Este Por este Pues se lleva Uno de los términos Y este Por este Pues queda Igual Entonces Nos queda Esto Ahí está Y vean que Esta Es la definición De Coseno O de Dos veces El coseno Hiperbólico De Epsilon Entre KBT Entonces De aquí Sale un Cuatro Que se va a ir Con este Cuatro Entonces Nos queda Epsilon Cuadrado Entre K De Boltzmann Por T Cúbica Por Uno Entre El coseno Hiperbólico De Epsilon Entre KB Por T Eso Era la derivada Pero Vean que Para obtener La capacidad Calorífica Hay que Multiplicar Por Una T Entonces Bueno Estos no son Mis apuntes Entonces No tiene que Tener Ese sentido Voy a poner Aquí ya CB Y Entonces Aquí es Nada más Al Cuadrado Ok Y Esa Es Entonces Vean Esta Fórmula Muy Compacta De El comportamiento De La capacidad Este Calorífica A volumen Constante Como función De la Temperatura Para El Para Magneto Esto no lo habíamos Calculado Antes Si También es Una Fórmula Importante Y Esta Fórmula Pueden Bueno Ya está Esta ecuación Porque es La capacidad Calorífica Como Como Función De la Temperatura Si esta La grafican Les va A dar Acá la puse Les va A dar Esta Esta curva Generalmente Se grafica De esta Manera Aquí Este Aquí si Dividimos Entre La Constante De Boltzmann Acá Entonces Ponemos Otro Término Y Tenemos Esta Nueva Variable Que Aquí Aparece Al Cuadrado Entonces Es Como Si Nuestra Nueva Variable Fuera Epsilon Entre K T Y Entonces Por eso Es lo que Estamos Graficando Acá Y De este Lado Tenemos La Capacidad Calorífica Y También Aquí En el En el Denominador Tenemos Epsilon Entre K B T Entonces Es Como Si Estuviéramos Graficando X Cuadrada Entre El Coseno Hiperbólico De X Entonces Esta Gráfica Es A Lo Que Corresponde Lo Que Estamos Graficando Y Aquí Lo Que Se Muestra Es Que Para Temperaturas Bajas La Capacidad Calorífica Se Hace Cero Y Para Temperaturas Altas Decae Como 1 Entre T Cuadrada Este Decaimiento De Acá Empieza A Ir Como 1 Entre T Cuadrada En Resumen Entonces Para El Ensamble De Gibbs Recuerden Que La Entropía Va Estar Dada Por Menos La Constante De Boltzmann Por La Sumatoria Sobre Todos Los Estados Cuánticos Por La Probabilidad De Ese Estado Por Logaritmo De La Probabilidad De Ese Estado Y Entonces La La Energía Libre Para El Ensamble Canónico Va Va A Estar Dado Por Menos La Constante De Boltzmann Por La Temperatura Por El Logaritmo Natural De La Función De Partición Para El Ensamble Canónico Entonces La Entropía Va Estar Dado Por El Promedio De La Energía Entre La Temperatura Más La Constante De Boltzmann Por El Logaritmo Natural De La Función De Partición Entonces Esto Es Para Ensamble Canónico Que Recuerden Es Siempre Estar En Contacto Con Un Reservorio De Temperatura Y Otra manera de escribir a la entropía, como lo encontramos, era que iba a ser igual, bueno vamos a ponerlo, la entropía en el ensamble canónico va a ser igual a la constante de Boltzmann por la parcial con respecto a la temperatura de la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición y igual para la presión es la constante de Boltzmann por, aquí va a ser la parcial con respecto al volumen de la temperatura por el logaritmo natural de la función de partición. Y esta era a temperatura constante y a volumen constante y eso seguía de la energía libre en el ensamble canónico. Y finalmente, también para el ensamble canónico, lo que vamos a tener es que el promedio de la energía lo podemos calcular como la constante de Boltzmann por la temperatura al cuadrado por la parcial del logaritmo natural de la función de partición con respecto a la temperatura a volumen constante. entonces, bueno, pues la clave, como ven, siempre va a ser calcular la función de partición. Es decir, con eso damos punto.